Buenos días y bienvenidos a la serie en línea sobre escenarios de desastres. Mi nombre es Erika Podest y seré su instructora para el seminario de hoy. El material para esta serie ha sido armado con ayuda de Elizabeth Hook, Sean McCartney y Amita Mehta. Este es el segundo seminario de tres. Hoy hablaré sobre inundaciones. El tercer seminario estará enfocado en deslizamientos de tierra y terremotos y se llevará a cabo en martes 30 de abril. Como parte del seminario de hoy, les mostraré diferentes datos disponibles para monitorear las inundaciones y apoyar las actividades de toma de decisiones. Todos los diferentes productos que cubriré en este seminario están disponibles gratuitamente. Esta capacitación tendrá una tarea asignada, la cual deberán entregar en dos semanas. Los objetivos de aprendizaje. La expectativa es que al finalizar el seminario en línea de hoy, ustedes puedan saber dónde acceder datos de satélites o modelos relevantes a las inundaciones. Monitorear las condiciones antes, durante y después de una inundación utilizando datos de satélites y modelos y entender cómo estos datos pueden ser utilizados en la toma de decisiones. De acuerdo al Munich Reinsurance Group, una de las principales compañías de seguros del mundo, las inundaciones fueron, por mucho, la causa más frecuente de desastres naturales entre 1995 a 2015. En todo el mundo, aproximadamente un tercio de todos los eventos reportados y un tercio de las pérdidas económicas a causa de catástrofes naturales son atribuibles a las inundaciones. Las Naciones Unidas informan que las inundaciones representan casi la mitad de todos los desastres relacionados con el clima en todo el mundo desde 1995 y han matado a aproximadamente 157 mil personas y han afectado a otras 2.3 billones de personas. El informe también resaltó que la tendencia indica que las inundaciones están afectando áreas más extensas y se están volviendo más severas. Esta figura muestra las muertes por inundaciones en los Estados Unidos durante los últimos 30 años. No incluye las inundaciones relacionadas con huracanes. En agosto del 2016, lluvias prolongadas causaron inundaciones catastróficas en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Miles de casas y comercios quedaron sumergidos. El gobernador de Luisiana calificó el desastre como un evento histórico de inundaciones sin precedentes y declaró un estado de emergencia. Hubo 13 muertos y un daño estimado de 10 billones de dólares. Si no se implementan medidas de protección contra inundaciones en las ciudades costeras más grandes del mundo, los daños por inundaciones podrían ascender a un billón de dólares para el año 2050, por lo menos en los Estados Unidos. Pueden obtener información más detallada sobre el monitoreo de inundaciones en la capacitación en línea avanzada de ARSET que se dictó en marzo del 2016. También de relevancia es el seminario introductorio en línea sobre aplicaciones de la teledetección a la humedad del suelo y la evapotranspiración, dictado en septiembre del 2016. Pueden acceder a estos dos seminarios en línea sin costo a través de los enlaces que ven en esta diapositiva. La capacitación de hoy está estructurada de tal manera que discutiremos los productos disponibles relacionados a antes, durante y después de una inundación, tales como cuáles son las áreas en riesgo a inundarse. Es importante saber esto antes de que ocurra la inundación para poder apoyar y mitigar el problema o enviar recursos a las áreas con mayor probabilidad de inundación, ya que una vez que ocurra el evento, la movilidad y la implementación se vuelven mucho más difíciles. ¿Cómo se pueden suplementar o complementar los mapas de riesgo de inundaciones con datos satelitales? Esta es también otra capa de información que ayuda a identificar áreas que son incluso más propensas a inundarse, en función a las características de la tormenta o evento y su trayectoria. ¿Qué áreas están inundadas actualmente? Esta información es relevante durante y después del evento. ¿Cuán rápido sube o retrocede el agua? También es información relevante durante el evento y después del evento. ¿Cuál es la extensión de la inundación? Información importante durante y después del evento. ¿Cuáles son los daños ocasionados por las inundaciones? ¿Y cuál es una evaluación del daño por inundaciones después del evento? Y esto en parte es determinado por la extensión de la inundación. Primero comenzaré con una descripción de los mapas de riesgo de inundación. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias o FIMA es una agencia de los Estados Unidos y ellos proporcionan mapas de riesgo de inundaciones a las comunidades para proporcionarles datos precisos sobre dónde están los riesgos y las amenazas de inundaciones y para guiarlos hacia medidas de mitigación. La figura de la derecha muestra cómo se crean estos mapas. Primero seleccionan una cuenca y luego usan diferentes productos para generar los mapas de riesgo de inundación. Estos productos pueden estar relacionados con la hidrología, tales como mapas de ríos y lagos, mapas de elevación, fluo del río, línea de inundación del río, infraestructura dentro del área, uso de la tierra y mapas existentes como la delineación de la planicie de inundación. Los datos terrestres de sensores, in situ o datos históricos relacionados con inundaciones, también son capas valiosas de información para producir estos mapas de riesgo. Estos mapas luego se validan a través del conocimiento local y reuniones con funcionarios estatales, locales y tribales para identificar las áreas más propensas a inundaciones. La parte final de este proceso es en la que los líderes de la comunidad informan a los residentes locales y a la comunidad en general sobre el riesgo actual de una inundación. Estos mapas se revisan periódicamente y se actualizan cuando sea necesario, dependiendo de factores como el crecimiento y desarrollo de la población, mejor información para una mejor caracterización del área y condiciones ambientales cambiantes. Algo que deben de tener en cuenta sobre este producto es que solo cubre los Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de información que proporcionan estos mapas de riesgo de inundación. Este ejemplo cubre parte de la ciudad de Houston, la ciudad de Galena Park, Pasadena y áreas no incorporadas del condado de Harris en Texas, en los Estados Unidos. Las líneas amarillas indican los diferentes límites de jurisdicción dentro de esta área. A la derecha vemos una explicación de los colores. Observen que el canal principal del río está marcado con franjas rojas e indica que este es el canal reglamentario. Las áreas de color azul son áreas en peligro de inundación o las áreas con mayor probabilidad de inundación, mientras que las áreas de color naranja son las siguientes con mayor probabilidad de inundación. Para mapas de riesgo de inundación global, el Instituto de Recursos Mundiales tiene un analizador de inundaciones global para acueductos. Es una plataforma interactiva en línea que mide los impactos de las inundaciones de los ríos de acuerdo a los daños urbanos, al producto interno bruto afectado y a la población afectada a nivel del país, estado y cuenca fluvial en todo el mundo, en el presente y proyectando hacia el futuro, hasta el 2030. Es una herramienta gratuita y de acceso abierto a datos de riesgo. El analizador permite a los usuarios estimar el riesgo de inundación actual para una unidad geográfica específica, teniendo en cuenta los niveles locales existentes de protección contra inundaciones. También permite a los usuarios proyectar el riesgo de inundación en el futuro con tres escenarios de cambio climático y socioeconómico, que pueden ayudar a los tomadores de decisiones a cuantificar y monetizar los daños por inundaciones. Así que vamos directamente a la página. Aquí estamos en la página del Aqueduct Global Flood Analyzer. Aquí tenemos un ejemplo de Tanzania. La escala de la derecha indica la probabilidad actual de inundaciones en el interior del país para un año determinado. El área azul oscuro tiene un riesgo superior al 20%. La ventana de la izquierda muestra el riesgo de inundación según el daño urbano, el BIP y la población. Así que aquí, daño urbano, BIP y la población afectada. Si nos fijamos en la población afectada, indica que una inundación de cada cinco años, por ejemplo, en este caso, tiene una probabilidad de 20% de ocurrir en un año cualquiera y afectaría a una población de 722.000 personas. Una inundación que ocurre, digamos, cada 50 años, tiene un 2% de probabilidad de ocurrir en cualquier año, pero afectaría a 992.000 personas. La parte inferior indica la población afectada en tres escenarios diferentes. Así que tenemos el escenario A, el escenario B y el escenario C. Y para más información sobre estos diferentes escenarios, simplemente pongan el mouse sobre ese escenario en específico. Así que el Instituto de Recursos Mundiales también cuenta con el Acueducto de Riesgos de Agua, que es una herramienta de mapeo en línea. Vamos a ver acá. Aquí tenemos otra herramienta. Y permite que los usuarios combinen 12 indicadores claves del riesgo del agua para crear mapas globales de riesgo de agua. Así que estos son los indicadores aquí, a la mano izquierda. Y aquí vemos nuevamente Tanzania. Y los colores representan diferentes niveles de riesgo. Así que las áreas rojas son áreas que están más expuestas a los riesgos relacionados con el agua. Y es una medida agregada de todos los indicadores que ven aquí, en la mano izquierda. Que incluyen la cantidad física, calidad y riesgo regulatorio. Así que este es otro recurso más. Ahora hablaré sobre la identificación de infraestructura en peligro. Hay diferentes sitios donde pueden obtener información para identificar infraestructura en peligro. Por ejemplo, los mapas de elevación de la misión de topografía de radar volada en el transbordador espacial, o SRTM, cubren las latitudes 60 grados norte y 56 grados sur. Y se encuentra una resolución espacial de 30 metros. También hay modelos de elevación digital de ASTOR, que cubren las superficies terrestres entre 83 grados norte y sur de latitud. Y están en una resolución espacial de 30 metros. Otros datos, como los datos que se pueden acceder por medio del Centro de Aplicaciones y Datos Socioeconómicos de la NASA o SEDAC, tiene productos sobre superficies impermeables y de asentamientos hechos por el hombre. Y se generan utilizando imágenes lanzas. Así que estos productos están disponibles a una resolución espacial de 30 metros a nivel mundial. Y pueden descargar estos datos de forma gratuita, pero sí necesitan tener una cuenta. Y si no la tienen, pueden registrarse en el sistema para crear un nombre de usuario y una contraseña. Los datos los pueden descargar y los pueden abrir con el software de su preferencia para identificar áreas susceptibles a inundaciones. Así que vamos a hacer un par de ejemplos. Primero, les mostraré cómo descargar un modelo de elevación digital de SRTM. Así que primero lo que tienen que hacer es ingresar a su cuenta del NASA Earth Data Search a través del enlace proporcionado aquí. Y si vamos directamente a la página, al Earth Data Search, entonces aquí en el buzón especificen SRTM One Arc Second. Así que este es el buzón de búsqueda. Así que aquí seleccionen rectángulo y especificen las coordenadas que ven en la diapositiva. Que vendrían siendo 27.5 a menos 97.5. Y 30.5 a menos 89.5. Y eso define nuestra región de interés, que es la región de Texas, aquí, de Houston. Al generar esta búsqueda, tendrán varios diferentes resultados. Y el que nos interesa es el que dice NASA Shuttle Radar Topography Mission Global One Arc Second, version 3, la versión 3. Ok, así que al seleccionar esa opción, se abre otra página. Dice que hay 24 modelos de elevación que cubren esta área. Y para descargarlos, seleccionen Download All. Seleccionen la opción de Direct Download. Y aquí hay un resumen, son 24 modelos de elevación, 95.6 megabytes. Submit. Y seleccionen View Download Data Links. Entonces, aparece una página con enlaces directos a cada modelo de elevación que cubre el área. De nuevo, esta área es el área alrededor de la costa de Texas y Louisiana. Y fue el área afectada por el huracán Harvey en agosto del 2017. El cual cubrimos como ejemplo de tormenta tropical en la primera sesión de esta serie. Así que al seleccionar cada enlace, entonces pueden descargarlo. Asumiendo que están dentro de su cuenta. Esta diapositiva tiene las instrucciones de lo que les demostré anteriormente. De cómo descargar el modelo de elevación digital de SRTM. Y una vez que descargan todos estos archivos, entonces los pueden abrir con el software SIG de preferencia. En este ejemplo, hemos abierto el archivo con QGIS y creado un mosaico continuo de las imágenes como vemos en la figura de la derecha. Las unidades son en metros. A continuación, les enseñaré el ejemplo de cómo descargar datos de la plataforma del servidor de SEDAC. Así que si vamos directamente a esa página. Así que vamos directamente a la página de SEDAC. Esta es la página principal. Siguiendo el enlace que ven en la diapositiva. Seleccionan Impervious Surface Percentage. Este es el archivo o el producto que nos interesa. G, M y S. Así que lo seleccionan. Y seleccionan Download View para descargar el archivo. Entonces, eso abre otra página que contiene cuadrículas. Y el área que nos interesa está cubierta por la cuadrícula 14R y 15R. Así que seleccionamos la cuadrícula. Aquí se abre otra ventana con detalles sobre ese archivo en específico. Una resolución de 30 metros. Proyección de UTM. Seleccionamos nuevamente Impervious Surface Percentage, G, M y S. Y seleccionamos Save, Guardar. Así que descarguen ambos, 14R y 15R. Y regresamos a nuestra presentación. Así que después de descargarlos, ya han abierto el modelo de elevación digital. Ahora abran estos dos archivos y pueden sobreponer estos dos datos. La elevación y la superficie en impermeable. Aquí lo hemos hecho con QGIS. Y pueden identificar entonces las áreas que tienen más probabilidades de inundarse. Porque tienen una elevación más baja o son planas y sus superficies son impermeables. También las superficies impermeables son indicadores de infraestructura humana. Lo cual puede significar que esas áreas son más vulnerables a impactos humanos o socioeconómicos. Aquí tenemos una versión ampliada del cuadro anterior. Esta es el área de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Y las áreas en color azul oscuro son de baja elevación. Y vemos diferentes porcentajes de superficies impermeables. Obviamente las carreteras son superficies con mayor impermeabilidad. Y aquí nos enfocamos aún más. Esta vez en la isla de Galveston, que está al sur de la ciudad de Houston. Y aprecian el mayor nivel de detalle. Y recuerden que este producto tiene una resolución de 30 metros. Así que aquí pueden ver que parte de esta isla está altamente urbanizada. Aquí esta parte. A continuación discutiremos o hablaremos sobre la humedad del suelo como otro indicador para ayudar a determinar las áreas en riesgo a inundarse. La severidad de una inundación puede ser función de la cantidad de humedad en el suelo antes de una lluvia. La guía de inundaciones repentinas del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos es actualizada al menos cada 24 horas según la humedad del suelo. Y el satélite de la NASA llamado SMAP mide la humedad del suelo a nivel mundial cada tres días. Así que SMAP utiliza un instrumento de microondas pasivo y genera dos productos generales sobre la humedad del suelo. Uno de ellos es la humedad del suelo superficial en los 5 centímetros superiores de la superficie. Y esto se mide a través de observaciones directas del sensor de microondas. El otro producto es la humedad del suelo en la zona radicular, en la zona de las raíces, que se encuentra a un metro de profundidad. Y esta estimación se calcula utilizando un modelo de superficie terrestre. Así que la frecuencia de la señal de microondas que utiliza SMAP, que es banda L, no puede penetrar tan profundamente en el suelo. Y por lo tanto, se necesita un modelo de superficie terrestre para estimar la humedad del suelo a una profundidad de un metro. Tanto la humedad del suelo en la superficie como la humedad del suelo en la zona radicular están disponibles en resoluciones de 9 y 36 kilómetros. SMAP ha estado recolectando datos desde abril del 2015 hasta el presente. Y los datos están disponibles en línea. Y los datos están disponibles en línea. Pueden acceder a estos datos a través de cualquiera de los dos enlaces que ven aquí, ya sea por medio de Worldview a la izquierda o por medio del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, conocido como NSIDC a la derecha. Worldview tiende a ser un poco más intuitivo y también uno puede visualizar los datos. Así que en el próximo ejemplo, demostraré cómo utilizar esta herramienta de Worldview para descargar los datos de SMAP. Aquí estamos en la página de Worldview. Y lo que hacemos es que vamos acá abajo a Add Layers. Se abre otra ventana y escogemos, vamos a Floods. Seleccionamos aquí estos tres puntitos para ver la lista completa de productos relacionados a inundaciones, a Floods. Y seleccionamos la humedad del suelo, Soil Moisture. Para seleccionar el producto de la humedad del suelo en la parte superior del suelo, vamos a SMAP Radiometer y seleccionamos Soil Moisture 9 kilómetros L3, Passive Day. Y aquí seleccionamos D. También si nos interesa ver la humedad del suelo a un metro de profundidad que es generada por medio de un modelo, entonces seleccionamos SMAP Model, Value Added, y seleccionamos la primera opción. Roots, Soil Moisture 9 kilómetros L4, Instantaneous. Entonces cerramos esa ventana y para visualizarlo, entonces vamos a visualizar acá abajo, podemos indicar el día que nos interesa. Así que tenemos dos productos de SMAP, uno es a un metro de profundidad, la humedad del suelo a un metro de profundidad, la otra es la humedad del suelo en la parte superior del suelo. Así que esta es la humedad del suelo medida por SMAP para un día. Aquí tenemos otro día, este es el 5 de abril y así podemos ver diferentes días. También podemos crear una animación seleccionando aquí el icono de animación y definimos las fechas que nos interesan. Así que vamos a ver la humedad del suelo, digamos del 7 de febrero al 25 de febrero y presionamos Play. Así que ahí vemos la animación. Vamos a pausarlo. Ahora vamos a ver. Este es la humedad del suelo, el otro producto, la humedad del suelo a un metro de profundidad. Ahora, si queremos descargar los datos, vamos acá a la columna izquierda y seleccionamos Data. Así que primero aquí tenemos en Display la humedad del suelo a nivel global a un metro de profundidad. Vamos a ver la humedad del suelo en la superficie y presionamos Data, Data Download. Y aquí tenemos uno de los archivos que vimos, el que estamos viendo ahorita en la imagen, que es del 20 de febrero del 2019. Así que seleccionas el archivo y Data Download. Entonces, el archivo está en formato, queremos descargar el de 9 kilómetros, nos da la opción de descargar el de 36 kilómetros por alguna razón. Queremos nada más el de 9 kilómetros y estos son los archivos que deben descargar. Noten que está en formato HD HDF5, el cual QGIS, ARTGIS, casi todos los softwares pueden reconocer HDF5. Y si no, hay un software gratis que pueden acceder en línea, se llama HDF5 Viewer, hagan una búsqueda y pueden bajar este software y abrir estas imágenes con ese software y exportarlas a otro formato que les sea más fácil. Así que una vez que descargan ese archivo, lo pueden abrir con su software de preferencia y aquí pueden ver el archivo. La humedad del suelo es representada como centímetros cúbicos entre centímetros cúbicos y es una medida volumétrica y representa el volumen de agua en centímetros cúbicos dentro de un centímetro cúbico de suelo. Así que este es un ejemplo de la humedad del suelo a 9 kilómetros, o sea, la humedad del suelo superficial a 9 kilómetros de un solo día. Y observen que hay brechas, como ya vieron también en la visualización, pero cada tres días tenemos una cobertura global completa de humedad del suelo. Aquí tenemos un ejemplo de la humedad del suelo de SMAP para el área de Houston, Texas, antes y durante el huracán Harvey. El color amarillo significa baja humedad del suelo y el azul, alta humedad del suelo. La ciudad de Houston está en gris porque no hay mediciones de humedad del suelo en zonas urbanas, ya que el algoritmo de humedad del suelo solo funciona en hábitats naturales y por lo tanto las áreas urbanas son excluidas. Observen el gran aumento de la humedad del suelo en los alrededores del área de Houston después del huracán o durante el huracán. En esta próxima sección discutiré el monitoreo de las inundaciones. El sistema global de monitoreo de inundaciones o GFMS es un sistema experimental financiado por la NASA que utiliza en tiempo real datos de GPM iMerge en un modelo hidrológico de escorrentía y enrutamiento. El modelo se ejecuta en una cuadrícula de latitud y longitud de un octavo de grado y esta plataforma proporciona mapas globales de series multitemporales y animaciones que cubren un área de 50 grados norte a 50 grados sur de latitud. Proporciona tasas de pluvial instantánea cada tres horas con aproximadamente 10 horas de latencia. La lluvia acumulada durante 24, 72 y 168 horas. Tasas de flúo torrencial e intensidad de inundación a un octavo de grado, aproximadamente 12 kilómetros y un kilómetro. Estos datos son proporcionados casi en tiempo real y los archivos comienzan desde 2013. Les mostraré cómo usar esta herramienta, así que vayan al enlace. Vamos a la página. Aquí estamos en la página principal y vamos a enfocarnos en el área de Houston. Así que a la derecha tienen diferentes opciones que comienza con esta herramienta de navegación, una herramienta de ampliar y reducir una ventana para definir el área de interés. Y fechas también aquí, fechas de interés. Y aquí en la parte inferior hay diferentes variables. Así que vamos a seleccionar Flood Detection Depth y vamos a ampliarlo, definir nuestra área como el área de Houston. Y esta herramienta puede ser un poco temperamental, así que tengan paciencia. Ok, ahí estamos. Acá abajo vamos a definir nuestras fechas. Así que vamos a definir del 25 al 29 de agosto. El 25 de agosto del 2017 al 29 de agosto del 2017. Y presionan Animate para ver una animación de la inundación que ocurrió aquí. Entonces aquí ven el día y la hora. Así que se actualiza cada tres horas. Aquí vemos una gran cantidad de inundación en milímetros aquí durante este periodo. Y esta es el área de Houston. Aquí es donde tocó tierra el huracán y se quedó ahí por un par de días antes de disiparse. Ok, en fin. Esto es, pueden explorar otras variables también aquí. Y algo que también pueden hacer es, pueden ver pronósticos de inundación utilizando, la herramienta utiliza un modelo hidrológico basado en la precipitación de GeoSpot. Así que para ver pronósticos, pueden seleccionar aquí TimeStuff. Hasta cinco días. También existen otros productos de inundación. Hablaré sobre uno basado en MODIS. MODIS proporciona observaciones de la superficie terrestre una o dos veces por día, utilizando las bandas de reflectancia una, dos y siete. y las cuales indican la presencia de agua en la superficie. Así que con ellos, con estas observaciones, se forma una base de datos de referencia global de cuerpos de agua a una resolución de 250 metros. Y las inundaciones son identificadas en base a esta base de referencia de agua, de la presencia de agua. El MODIS no puede ver la superficie cuando hay nubes. Así que eso es algo que hay que tomar en cuenta. El producto es llamado Global Flood Mapping, basado en MODIS, y está disponible gratuitamente a través del enlace que ven aquí. Es un producto derivado de la reflectancia, como mencioné en la diapositiva anterior, a una resolución de 250 metros. Está disponible en cuadrículas de 10 por 10 grados. Identifica las aguas superficiales permanentes y de inundaciones. Así que también hay que tener cuidado con posibles errores, ya que las sombras de las nubes o de la topografía pueden malinterpretarse en el producto como aguas superficiales. Lo bueno es que ofrece mapeo de inundaciones en tiempo casi real, hasta el día anterior, a partir de enero del 2013. Aquí estamos en la página principal, y vamos a seleccionar esta área, la que nos interesa, el estado de Texas, Luisiana, esta área aquí en el Golfo de México. Y seleccionamos aquí esta cuadrícula, lo cual nos lleva a la siguiente página. Y aquí vemos, entonces, el producto de inundación para el periodo que nos interesa. Tienen que especificar la fecha. Entonces, aquí especificado agosto del 2017, específicamente el 31. Y estos son compuestos de cada dos días. Y los productos los pueden bajar en diferentes formatos. Hay diferentes productos. Está el mapa de inundación de MODIS, o el MODIS Flood Map, que es simplemente el que ven aquí en esta página. Es un producto gráfico en formato PNG. El producto MODIS Surface Water indica la presencia de agua de origen terrestre, no marino, no los océanos. El producto MODIS Flood Water indica la presencia de inundaciones. Y el MODIS Water Product o MWP son mapas en formato GOTIF con valores de cero, que significa que hay simplemente no hay datos suficientes para realizar la determinación de agua. Hay nubes o brechas en los datos. Uno, que no se detectó agua. Dos, que hay agua detectada y que coincide con el agua de referencia. Y tres, que hay agua detectada más allá del agua de referencia, por lo que puede ser un área inundada. Así que para visualizar toda el agua de la superficie, se utilizan los píxeles 2 y 3. Algunos problemas con este producto es que la resolución de los datos es de 250 metros. Así que las áreas inundadas más pequeñas a este tamaño no se detectarán de manera confiable, digamos. Hay algunos problemas con la referencia geográfica y un análisis inicial. Este producto indica inconsistencias con otros datos, incluyendo Landsat y Moody's. Y este es un tema que está bajo investigación. El agua de referencia, el producto Moody's 44W, se utiliza como una capa de referencia de agua permanente. Y se ha encontrado inconsistencias entre ese producto y este, el cual está detectando agua en condiciones de no inundación. Así que este problema puede estar relacionado con el problema de referencia geográfica citado anteriormente. Así que como parte de este producto, se ha creado una capa de agua de referencia utilizando el producto MSW. Nubes, como mencioné, Moody's no puede ver a través de las nubes, por lo que no se puede determinar la extensión del agua superficial cuando un área está nublada. Los productos estándar se construyen con dos o más días de datos, y por lo que hay varias oportunidades para observar un área. Y los productos de mapas gráficos muestran áreas donde no hay suficientes datos para detectar el agua, ya sea por nubes o falta de datos. Y las sombras de las nubes, a menudo espectralmente, las sombras de las nubes son similares al agua, y por lo tanto el algoritmo las puede clasificar como agua. Y para evitar este tipo de confusión se aplica un filtro que identifica agua en múltiples observaciones, al menos dos. Esta solución no funciona cuando las condiciones son parcialmente nubladas, o prevalecen las condiciones parcialmente nubladas, lo que permite que las sombras de las nubes cubran el mismo terreno durante uno o dos días. Así que no es perfecto, pero es bueno estar consciente sobre los posibles errores en este producto. Otro producto de inundación son los del Observatorio de Inundaciones de Dartmouth, en inglés el Dartmouth Flood Observatory. Ellos generan mapas de inundaciones en base a la respectancia de Moniz. Y también utilizan otros datos, como Landsat 8, Earth Observation 1, e imágenes de radar de apertura sintética, como los de Cosmos SkyMet y Sentinel 1, cuando están disponibles. Este es un ejemplo del tipo de productos que pueden acceder a través del Dartmouth Flood Observatory. Esta es una inundación que ocurrió en Houston, esta es parte del huracán Harvey, y lo que está en rojo representa inundación. Lo que está en azul significa que ese es el agua de extensión normal. Otra fuente es el portal de desastres de la NASA, que publica información relacionada con desastres, incluyendo inundaciones. Pueden acceder a sus productos seleccionando desastres, disasters, y después floods o inundaciones. Así que si vamos a esa página, aquí estamos en la página principal, disasters, floods, y al seleccionar floods, aquí tendrán una lista de todos los productos que ellos han generado en relación a inundaciones. Finalmente, el último portal que quiero cubrir contiene información relacionada a inundaciones. Se llama ARIA, del Jet Proportion Laboratory. ARIA publica mapas proxy de inundaciones derivados de imágenes de radar, SAR, de Palsar 2, y también de Sentinel. Y estos mapas no son completamente validados, ya que se producen lo antes posible después de que ocurra un evento, y por lo tanto la intención es que sirvan de guía. Esta figura es del área de Houston, y fue generada con imágenes de radar de antes y después que ocurriera el huracán Harvey. Las áreas azules indican inundaciones causadas por el huracán Harvey. También pueden utilizar imágenes de radar para identificar áreas inundadas. Y las imágenes de radar, o SAR, son ideales para detectar inundaciones, especialmente porque funcionan bajo casi cualquier condición meteorológica. Así que también pueden observar la superficie terrestre de día o de noche, y la señal puede penetrar la vegetación y puede detectar inundación debajo de la vegetación. Los efectos atmosféricos son mínimos, así que no hay necesidad de hacer correcciones atmosféricas, como es el caso con imágenes ópticas. Los sensores de radar operan en diferentes frecuencias, y la información sobre la superficie terrestre es diferente, dependiendo de la frecuencia. Mientras más baja la frecuencia, mayor es la penetración de la señal a través del medio, digamos, de la vegetación. Y más alta es la probabilidad de detectar inundación, entonces, en vegetación densa. Brevemente, les explico que las imágenes de radar son sistemas activos, lo cual significa que el radar en el satélite emite una señal, y esa señal rebota al llegar a la superficie terrestre. El satélite recolecta la parte de la señal que rebota de vuelta al satélite. La figura en la derecha enseña que la dispersión de la señal en la superficie depende de la rugosidad de la superficie. Si la superficie es lisa, como en la figura en la derecha superior, y por ejemplo, eso sería un cuerpo de agua, entonces la señal rebota en dirección opuesta al satélite. Y el píxel, ese píxel se ve muy oscuro. Si la superficie tiene cierta rugosidad, entonces la señal rebota en diferentes direcciones, como vemos en la imagen de la derecha inferior. Y el satélite recolecta la parte de la señal que rebota en dirección al satélite. En fin, el radar es muy bueno para detectar inundaciones. Así que agua, cuerpos de agua sin vegetación sobre ellos y vegetación inundada. Los datos de radar han mejorado significativamente en los últimos años. Y aquí tenemos una lista de los radares de pasados en funcionamiento y futuros. Así que los que tienen un cuadro rojo y amarillo significa que los datos son de libre acceso, ya sea por medio del Alaska Satellite Facility o de la Agencia Espacial Europea, dependiendo de los datos. Lo más importante aquí es que en actualidad hay un número de satélites SAR en órbita, como Tandem X del Centro Espacial Alemán, el cual tiene un sensor de manda X, RadarSat 2, Cosmos SkyMed. En fin, Sentinel-1 es de la Agencia Espacial Europea y los datos son de libre acceso. Uno los puede bajar tanto por medio del Alaska Satellite Facility o de la Agencia Espacial Europea. Y en el futuro tendremos una serie de satélites de radar, de la Agencia Espacial Canadiense, RadarSat, NISAR, que es entre la NASA y la Agencia Espacial de la India, y Biomasa, que es de la Agencia Espacial Europea. Las imágenes de SAR pueden ser utilizadas en un número de aplicaciones, de diferentes aplicaciones, pero como mencioné anteriormente, son realmente ideales para el monitoreo de desastres, especialmente inundaciones. También otros tipos de desastres, como terremotos, por ejemplo, subsidencias de suelo. Y aquí vemos una imagen, una clasificación de una imagen de radar, la cual está detectando o clasificando diferentes tipos de vegetación inundada. Así que lo que vemos en verde claro significa que son áreas que no están inundadas, amarillo y anaranjado es vegetación inundada, y el área azul claro aquí son aguas abiertas, o sea que son cuerpos de agua que no tienen vegetación sobre ellas. Las imágenes de radar requieren cierto procesamiento y hay un software que es de la Agencia Espacial Europea, el software se llama SNAP, es un software gratis y de acceso libre, y pueden utilizar este software para hacer el procesamiento de las imágenes de radar. Así que hay que procesarlas, hay que hacerle una serie de correcciones geométricas y radiométricas antes de poder analizar las imágenes. Recomendamos que visiten los dos cursos de SAR que RSET ha impartido y los pueden acceder por medio de este enlace aquí. Hay un curso introductorio de radar y otro que es avanzado, si quieren aprender más sobre radar. Aquí tenemos un ejemplo de dos imágenes de radar de Sentinel-1, una antes de un huracán y otra después del huracán. Esta es un área en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, y esta área fue azotada por un huracán llamado el huracán Matthew, que causó grandes inundaciones en esta área en octubre del 2016. Las áreas naranjas que aparecen a lo largo de las costas indican que estas áreas fueron inundadas como resultado del huracán. Así que vemos claramente esas áreas inundadas. Aquí, y esta es una ciudad, aquí vemos inundaciones también. Otro recurso que pueden explorar es Google Earth Engine, ya que ellos tienen la base de datos completa de las imágenes Sentinel-1, y esta base de datos tiene imágenes que ya han sido procesadas y están listas para ser analizadas. Así que lo que ven aquí son los pasos que han aplicado a las imágenes de procesamiento. Y las imágenes ya están radiométricamente y geométricamente corregidas y listas para ser analizadas, como mencioné. He puesto un ejemplo de un código en Google Earth Engine para generar una clasificación de áreas inundadas. Y el código lo apliqué a dos imágenes de Sentinel-1 en un área de la India llamada Kerala, que fue devastada por fuertes inundaciones en el 2018. Una de las imágenes fue antes del evento y la otra poco después del evento. Las áreas en azul son aquellas que fueron inundadas. Todas estas áreas aquí. Y también hay errores aquí, ven en el mar, que hay áreas azul. Así que el enfoque es en tierra. La parte final de este seminario tratará sobre el acceso a productos relacionados con pérdidas financieras. Este es un ejemplo que muestra un mapa de índice de pérdidas financieras de la ciudad de Houston y las áreas circundantes como resultado del huracán Harvey, basado en la extensión de la inundación el 27 de agosto y el 30 de agosto. Este producto lo pueden acceder por medio del portal de desastres de la NASA. Este mapa del índice de potencial de pérdida financiera combina la extensión de la inundación y profundidad y la superpone con los valores de propiedades ubicados en las áreas inundadas. El índice de potencial de pérdida financiera representa la concentración de ubicaciones de propiedades de alto riesgo de inundación y o de alto valor y se puede utilizar para validar estimaciones de pérdida así como para revisar reclamos de inundación. Los datos se publican en celdas de cuadrícula de 500 metros. GDAX es un marco de cooperación entre las Naciones Unidas, la Convención Europea y los gestores de desastres en todo el mundo para mejorar las alertas, el intercambio de información y la coordinación en la primera fase después de grandes desastres repentinos. Este es un portal que contiene mapa de alertas de desastres en los últimos cuatro días. Los eventos de las últimas 24 horas están resaltados y la página principal contiene un enlace para obtener más información sobre desastres relacionados a inundaciones y al seleccionar algún evento en específico se abrirá una nueva página con productos relacionados a ese evento. Aquí estamos en la página principal de GDAX y aquí contienen toda una sección de eventos relacionados a inundaciones, de los más recientes eventos relacionados a inundaciones. Así que si uno selecciona el evento que está ahí, que son inundaciones en Irán, otra página se abre con productos que se han generado relacionados a esa inundación o a ese evento. Finalmente, la página de la Carta Internacional de Desastres también contiene información sobre desastres, incluyendo inundaciones. La Carta Internacional es una colaboración mundial que hace que los datos satelitales estén disponibles para la gestión de desastres y está compuesta por agencias espaciales globales y operadores de sistemas espaciales. Hay 34 satélites contribuyentes. Y la forma en que funciona es que cuando ocurre un desastre o esté a punto de ocurrir, un usuario autorizado de la carta envía una solicitud para activarla, lo cual moviliza recursos en el espacio y terrestre asociados con los miembros de la carta para obtener datos e información sobre el evento. Los usuarios autorizados son los únicos organismos que pueden solicitar directamente una activación de la carta, pero también pueden solicitar asistencia en nombres de otros usuarios con los que cooperan para fines de asistencia. Así que vamos directamente a la página. Aquí esta es la página, la carta de desastres. Y para encontrar un evento relacionado a inundaciones de la página, aquí vemos todas las activaciones. Y para encontrar algún evento relacionado a inundaciones. Pueden ir a activaciones, a ver todas las activaciones y aparece un listado de todo lo relacionado a inundaciones, de todo lo que han activado, incluyendo inundaciones. Por ejemplo, flood in Iran. Flood in Brazil. Y una vez, dentro de ese evento específico, podrán acceder diferentes productos que ellos han generado con diferentes fuentes. Por ejemplo, este producto fue generado con imágenes de satélite Playdex. Así que es un excelente recurso. Esto concluye la sesión de hoy. He presentado muchas herramientas y productos que se pueden utilizar en la gestión de desastres relacionados a inundaciones. No hay una forma correcta de usar estas herramientas en ningún escenario de desastre. Pero cada situación es diferente en la toma de decisiones y a lo largo de las diferentes fases o etapas del evento. La mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Así que espero que la amplitud de recursos que cubrí en esta sesión sean útiles, dada la naturaleza espacial y temporal de los productos presentados. Como saben, hay una tarea asociada con esta sesión. La tarea la pueden encontrar por medio del enlace que ven aquí. Y la deben completar para el 7 de mayo. Así que con esto, ahora sí, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. 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 Otra pregunta. Es copiar el script directamente de la diapositiva. Y la diapositiva estará disponible por medio de la página de R-SETS, ya sea hoy mismo o dentro de los próximos dos días. Con respecto a SMAP, la pregunta número 3, con respecto a SMAP de la humedad del suelo, ¿cuál es la precisión de los productos que se obtienen de datos de humedad del suelo en zonas de bosque denso? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. La precisión de SMAP es de 4%, es un error hasta 4% volumétrico, pero eso es en áreas donde hay baja densidad de bosques. O sea, en áreas donde hay agricultura, pastizales, sabanas. En los bosques densos el error es mayor y en realidad no es mayor que eso y depende de qué tan denso es el bosque. Mientras más denso, mayor es el error. Así que los datos de SMAP también vienen con un producto de calidad de la medición y ese te indicará qué tan alto es ese error en áreas de bosques densos. Si tengo la placa de inundación a partir de Sentinel-1, ¿puedo generar la profundidad? De ser así, ¿cuál sería el procedimiento? Con Sentinel-1 no puedes generar información sobre profundidad. Lo que te indica Sentinel-1 y te indica muy bien es si hay un área inundada. Y ya sea agua abierta, o sea, agua abierta me refiero a que hay agua sin vegetación sobre ella o vegetación que está inundada. Así que para generar este tipo de productos, esto es algo que cubrimos en las capacitaciones de SAR. En la capacitación avanzada de SAR hay un ejemplo, toda una sesión sobre cómo generar un producto relacionado a inundaciones, utilizando imágenes de Sentinel. Pregunta 5. Brinda mapa de riesgo acorde a las políticas establecidas del lugar de interés, es decir, en base a estudios previos o solo según la densidad poblacional y riesgo que se detecta por medio de satélites. Entonces, esta es una pregunta para la doctora Mehta. Ok, sí. Si es el producto de pérdidas financieras, por ejemplo, eso sí es en base a datos previos. No es solamente en base a la densidad poblacional. Para estudios, pregunta 6. Para estudios en México, ¿se pueden utilizar estos datos? ¿Podrían servir para un anteproyecto? Todos los datos presentados tienen una cobertura global, así que sí, sí se pueden utilizar en México. ¿Las alturas de los modelos de elevación digital obtenidos por SRTM son ortométricas o elipsoidales? Sí, estaremos, en relación a la pregunta 7, estaremos verificando y a ver también si se puede cambiar el formato. Lo más probable es que sí se pueda. Ok, la pregunta 8. Ok. ¿Qué método aplicó para quitar las nubes del dato GMIS descargado? Y si es posible, vicularlo con el método VIC para análisis hidrológico. Así que esta es una pregunta para la doctora Mehta. ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato GMIS? ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato GMIS? ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato GMIS? ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato GMIS? ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato? ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato GMIS? ¿Qué método aplicó para eliminar las nubes del dato? Ok, Jimis tiene un documento de referencia que explica la metodología que se utiliza para remover, quitar las nubes. Y si es posible, vincularlo con VIC para análisis hidrológico. La pregunta número nueve, ¿existe algún programa de cooperación voluntaria para análisis de estos productos durante desastres? So, ¿is there a volunteer cooperation program for analysis of these products during a disaster? ¿See that? Erika, ¿can you repeat that? Yes, so is there a program for volunteering to analyze these products during a disaster? So, all the open, like, disaster portal, as soon as they detect a disaster, they analyze or they synthesize all the data together. If that's what is being asked that during a disaster where all these products are synthesized or analyzed, right? Right, I think it's a little different. I think it's more of the community volunteering to do the analysis. So, as far as I know, I don't think there is such a program. No, it's as if. So, as instead ofый up, I'll see, and the doctora Metta, no, no I'm going to listen to anybody's cooperation volunteer to analyze the product during disaster. La pregunta número 10. ¿Qué consideraciones se deben de tener en el uso de imágenes de radar en estos estudios de pulso de inundación en ríos amazónicos, teniendo en cuenta nubosidad y sombras por vegetación? Así que las imágenes de radar se interpretan diferente. En realidad la nubosidad no tiene un efecto en las imágenes de radar y tampoco las sombras por vegetación tampoco tienen un efecto. Hay otros tipos de parámetros que hay que considerar en el análisis de las imágenes de radar y estas cosas las cubrimos en las capacitaciones de radar. Así que sugiero que visiten y repasen esas capacitaciones para este tipo de información, de las consideraciones que se deben de tener, el procesamiento de las imágenes para llegar a un punto donde las imágenes están listas para ser analizadas. Pero las imágenes de radar son totalmente diferentes a las ópticas, no se necesitan hacer correcciones atmosféricas. Pregunta 11. ¿Existen cartografías o productos cerca de nivel freático? ¿Serían útiles para identificar zonas de riesgo? Pregunta 11. ¿Existen cartografías o productos cerca de nivel freático? Asumo que te refieras a nivel superior de un acuífero en general. ¿Pregunta 11. ¿Qué es eso? So, en height, es donde la aquifer as... where it starts. Porque de la satélite no soloクólo un total terrestreo de agua budget o column water다�rola, como GRACE. Y en el modelo que en el daño, en el daño, en gel daño modelo, para ellos es una sub-surface y el agua no se trató explícitamente en allí, así que creo que es muy difícil obtener nivel de acuíferas. ¿Cómo se podría implementar herramientas de este tipo para planificación y ordenamiento territorial? No está clara esa pregunta, ¿herramientas de cuál tipo? So it depends on the resolution of what territorial means regional, I believe. Depends on the size, so you are limited by resolution of the satellite data, but all the tools that you showed here, they can be applied to regional level. Ok, la doctora Meta indica que una de las limitaciones es la resolución de los productos, así que depende cuando hablan de la planificación territorial, depende del área, qué tan extensa es el área. Pregunta 13. Sí, sí. It's shown that you can extract data for your region and do GIS analysis. For the region, you can just use all the different data and then tools also wherever there are images or products available, you can use in GIS to focus on your regional level. También nos dice que pueden utilizar los diferentes productos que presentamos aquí con una herramienta como lo de SIC para hacer algún tipo de análisis territorial, algo muy específico. La pregunta 13, ¿cómo se puede identificar áreas de inundación cercanas a zonas urbanas? Intenté hacerlo, pero solo logré identificar inundaciones en áreas muy abiertas. Tuve problemas en la parte urbana. So, as we saw in MODIS, when it's not cloudy, you can see urban flooding. But if it's cloudy, then it's going to be difficult. Yes, so I'm not sure whether SAR will work in urban area, Erika, do you know? It doesn't work that well, no. Yeah, so I think urban areas are a little bit of a problem. So, either if you have something like MODIS and no clouds, then you can see it. And it's true for Lancet, too. If it's not cloudy, it happens to see the inundated surface, it can show it, even in an urban area. But in most urban area, what people do is they have LIDAR data based on that. They have detailed elevation maps. And then they have models so that using GIS, they can look at flow direction and slope and everything so that they have some idea of where flooding or inundation will be. Sometimes there are flights after disaster or flooding and then there are just pictures that show where the inundation is. Okay, the doctora Meta indica que los productos MODIS sí pueden identificar inundaciones en áreas urbanas, pero la limitación obviamente es cuando hay nubes sobre el área. Igual, otras imágenes ópticas como Landsat o Sentinel-2 pueden detectar inundaciones en áreas urbanas con esa limitación. Las imágenes de radar no funcionan tan bien para detectar inundaciones en áreas urbanas. También hay grupos que utilizan una serie de diferentes informaciones para identificar áreas más en riesgo a inundarse en las áreas urbanas. Utilizan modelos de elevación digital de muy alta resolución para identificar las áreas más más planas y las áreas más intensas a inundarse. También muchas veces después de una inundación hay vuelos que toman fotografías y por medio de ellas se pueden identificar las áreas inundadas. Pregunta 14. ¿Qué fuente de datos GPS, GNS, online a nivel global puede sugerir? No estoy clara sobre esta pregunta. Puedo sugerir, hay una constelación de satélites que se llama Cygnis, que es un satélite que recibe señales de GPS, tiene un recibidor y por medio de esos datos se podrían detectar inundaciones en la parte terrestre. Para la detección de inundaciones y masas de agua también se puede utilizar el índice Normalized Difference Water Index. So, for detecting inundation and water, can you use the Normalized Difference Water Index? Sí, ha sido utilizado y dice que hay varias publicaciones que han utilizado este índice y ha visto algunas de ellas enfocadas en el Mekong. Pregunta 16. ¿Cuál es la mejor plataforma a usar de todas las vistas en predicciones de inundaciones para Latinoamérica, especialmente Colombia? So, for prediction, you can use GFMS, which shows geos and wick-based predictions so that you can, wherever you see those green areas where slightly above flood depth or inundation depth, those are the areas at risk. And then it also shows within streams where flood depths are exceeding reference levels. So, I think GFMS is the only tool that will give prediction. Sí, la única herramienta que da o brinda predicciones es la de GFMS. Brinda predicciones o identifica áreas en riesgo a inundaciones. Pregunta 17. De las herramientas presentadas, ¿cuál es la que ofrece mayor precisión espacial y nivel de detalle? Of the tools that were presented, which one offers the greatest accuracy and greatest level of detail? So, ideally, it's not just any one tool. You would use them together. So, say, Aqueduct provides you quick maps and DFO provides you quick map of where risk, what risk is, your disaster risk is. Then you can use GFMS and MODIS together so you know where the flooding is occurring based on GFMS. And then after, actually, if it is because of rain, if the cloud is clear, you can see after flooding where the waterlogging is outside the channel. So, it's not just one tool. So, I think broader idea you will get from about one-eighth degree GFMS, and then you can zoom in to about 250 meters from MODIS to see inundation. So, using them together has the greatest benefit. Start with precipitation and then forecast GFMS near real-time GFMS and then post-disaster MODIS inundation information. So, I think that's the best thing to do. Okay, it indicates that there is no one single tool that is the perfect tool that is the perfect tool. The ideal is to use these products in conjunto. For example, you use the product of Aqueduct to identify the risk of inundation. You use information about precipitation. You use the product of GFMS and MODIS in conjunction to know where the inundation are occurring. This is a level of detail higher, a 250 meters. And after the inundation, you can identify what is the extension of the inundation. So, the point here is to use the data in conjunction. The next question is, how does the activation of the international disaster disaster disaster? What do I do to go to the activation of the international disaster disaster disaster? For example, for Ecuador. Primero, que la activación nada más puede ser activada o puede ser pedida por un miembro de la Carta Internacional de Desastres. Así que, si se prevé que va ocurrir un desastre, un miembro de la Carta pide que haya una activación. Correcto, así que la Carta puede ser activada para cualquier país que es miembro de la Carta o cualquier organización que es miembro. La siguiente pregunta, la 19, con respecto a los datos de elevación, en la presentación se presentó datos de SRTM y GDEM, los cuales son de 30 metros. Entonces, en base a sus experiencias, ustedes recomiendan utilizar los datos de ALOS Pulsar para generar zonas susceptibles a inundación. En realidad, ambos están disponibles a 30 metros, GDEM y SRTM, ambos están disponibles a 30 metros. Ok, ambos, ambos, SRTM y GDEM, están a 30 metros. La pregunta me confunde un poquito porque dice, ustedes recomiendan utilizar los datos de ALOS Pulsar. Los datos de ALOS Pulsar son datos de radar, no hay un modelo de elevación generado de ALOS Pulsar. Los datos de radar vienen de una resolución de 12.5. Para generar un modelo de elevación de esos datos, es todo un paso por seguir y no es algo tan fácil para generar. Se pueden utilizar los datos de radar para identificar áreas inundadas. Esa es la diferencia. Pregunta 20. Saber si el monitoreo de agua se puede aplicar a aguas hervidas o aguas contaminadas, ya que en muchas imágenes la firma espectral de este tipo de aguas cambia por los diversos componentes que esta tiene. O es mejor utilizar imágenes de radar para hacer estos estudios. Todo esto con la finalidad de ver llevar monitoreos de este tipo de aguas. So, Erika, I think I was on mute, but both SRTM and GDEM are available at 30 meters. Yes, thank you. So, I did explain that, and that ALOS Pulsar data is not a DEM, it's the radar data that comes at 12.5 meters. And you can use the radar data to identify areas that are inundated. So, the next question, number 20, is, can you identify contaminated waters? In many images, the spectral signature of these type of waters is different. Yes, that is true, it depends what kind of contamination there is, and if that changes water color, then there's a chance that optical sensors like Moody's or Landsat can detect contamination in the water. Yes, so, it depends on the color of the water and the quantity of products causing these contaminations. So, for example, if you can see algae or chlorophyll, bloom by changing colors or turbidity or sediments, but you cannot see any bacteria or nitrogen in the water. So, what are the bestorence? So, for example, Dr. Mehta, is possible detecter, let's say, gross spit for other crops or woof ports of gas or oxygen or water, and all this is strictly based on color of the water. So, there is a ton of соответствion of the water. For example, if we can detect the differentiation, the amount of bacteria in the water is, it can also be detected directly. Puedo, pregunta 21, ¿puedo combinar imágenes SAR de diferentes bandas, X, C y L, para detectar inundaciones? Sí, podrías hacerlo, pero no veo el, no habría ningún beneficio en realidad en este caso. La detección de inundaciones es bastante directa con las imágenes de radar. La diferencia entre usar una banda X y una banda L es que la banda L tiene una mayor penetración a través de la vegetación, así que es más fácil detectar vegetación inundada densa con banda L que con banda X. Pregunta 22, al utilizar una imagen para hacer un modelo de inundación, ¿me recomiendas obtenerla directamente de satélitos o de uno de los softwares citados en la presentación? ¿Existe alguna diferencia? Ok, can you use an image to create an inundación model? ¿Would you recommend obtaining these directly from satellites or from one of the softwares cited in the presentation? Is there a difference? From the image, if you want to detect inundation, you still have to have like reference water or ancillary data for that. So if you want to do it from image, it's not just one image that you need. You need to have record of where permanent water is safe. So that's one thing. If you use, I'm not sure which software, but tool, I believe, if you look at the tool, that's already done. But at the same time, for your local region, if you have any additional information from in-situ data or from LiDAR, then you can combine that with images and come up with a better inundation detection scheme. Ok, entonces nos dice la doctora Melta que uno puede, ustedes pueden generar sus propios productos, pero necesitan una serie de imágenes para determinar el agua permanente, ¿no? Así que necesitan imágenes multitemporales para primero detectar cuál agua es permanente y después determinar cuál agua no es permanente y es debido a inundaciones. En referencia a los software, digamos, a las herramientas en la presentación, pues ya son productos derivados y lo que ustedes pueden hacer es, si tienen información más específica sobre un área, entonces pueden combinar la información generada por estos productos con la información específica que tienen sobre cierta área, digamos, densidad de población, algún modelo de elevación digital de muy alta resolución, pueden combinar este tipo de cosas para generar un producto, digamos, con más detalles sobre el área de interés. Pregunta 24, ¿existe alguna, 23, en una imagen de SMAP los datos de humedad superficial y humedad en zona de raíces? Se encuentran diferenciados, sí se encuentran diferenciados, así que la humedad superficial, la humedad en el suelo, en los primeros 5 centímetros de suelo, y este producto es generado directamente de la observación, utilizando imágenes de microondas, utilizando la frecuencia de microondas, es un sistema pasivo. La humedad en la zona de raíces, que es a una profundidad de un metro, eso es una estimación utilizando un modelo, ya que la frecuencia de microondas que se utiliza, que utiliza SMAP, no penetra a un metro de profundidad. Así que, para determinar la humedad del suelo a esa profundidad, hay que utilizar un modelo que toma en cuenta la vegetación, la infiltración del agua, etc. Pregunta 24, ¿existe alguna metodología para estimar las pérdidas socioeconómicas generadas por inundación a una escala local? ¿Es una metodología para estimar las pérdidas socioeconómicas, debido a la inundación a una escala local? So there is no other way but to look at past in-situ data, that's the only way you can come up with a scheme. That you have intensity of disaster or extent of disaster, and from past disasters you have how much socioeconomic damage there was. Based on that, you can come up with some empirical strategy, but you do need that data. La doctora Meta indica que es muy importante tener información sobre pérdidas pasadas, para poder entonces, por alguna metodología empíricamente, generar pérdidas socioeconómicas en actualidad. Para estimar las pérdidas socioeconómicas, a una escala local. Ok, seguimos. Pregunta 25. Scroll down, please. Para el caso de imágenes de radar, ¿qué metodología es la más adecuada para identificar zonas inundadas? ¿Cuál es el método para eliminar el especon? Esto es algo que cubrimos en la sesión, la capacitación de radar avanzada, que se llevó a cabo en agosto del año pasado. Y hubo toda una sesión sobre la detección de inundaciones. Entonces, hay toda una metodología para primero procesar las imágenes y identificar zonas inundadas. Enseñé un ejemplo utilizando Random Forest para hacer la clasificación o la identificación de áreas inundadas. Y también, como parte de ese ejemplo, hubo que eliminar el especo. Y el software que utilizamos, llamado Snap, tiene una opción para eliminar el especo, que es como ese efecto sal y pimienta en las imágenes de radar. Tiene varias opciones, varias diferentes opciones para eliminar, bueno, en realidad no eliminar, reducir el especo. Así que recomiendo que visiten esa capacitación que se dio el año pasado. Ok, yo creo que con eso, entonces, hemos cubierto todas las preguntas. Y las respuestas y preguntas las pondremos en línea también, probablemente dentro de un par de días estarán en línea. Muchas gracias a todos por el interés. Acuérdense que hay una sesión más como parte de esta capacitación. La última sesión será sobre deslizamientos, derrumbes y terremotos. Y será el próximo martes, 30 de abril, a esta misma hora, la sesión en español. Así que agradezco mucho la ayuda del equipo ARCET, el equipo de apoyo, y en especial la doctora Amita Meta. Y gracias a ustedes por sintonizar, y nos vemos el próximo martes. Deseándoles a todos un muy buen día. Hasta luego.